Muy buenas a todos, aquí Makoto Uchiha en un nuevo video de Monster Legends Y en esta ocasión pues, vamos a ver si me puedo conseguir llevar a Baba Yaga En este reto de 72 horas, que bueno, no estuvo nada mal, no me quejo en esta ocasión al respecto Porque nos dieron a Baba Yaga con 2 estrellas, pero de todas maneras es que creo que no sale tan rentable, de hecho Porque los niveles intermedios se pudieron llevar 3 Baba Yagas con 1 estrella cada uno Creo que con eso puedes subirlo al 110 fácilmente una Baba Yaga de ellas y todavía te sobran celulas No sé, déjenmelo aquí abajo en los comentarios si les sale más rentable ser nivel bajo Porque ya estoy pensando crearme una cuenta de nivel bajo, en serio, Social Point por favor Me quiero crear ya una cuenta de nivel bajo y tal vez hacer serie con ella Tal vez, pero no quiero hacer mucho hype al respecto porque bueno Primero necesito otro dispositivo que conste, así que puede tardar un rato Necesito, no sé, necesito tantas cosas en la vida, necesito el amor de ella también Pero bueno, mejor no entremos en detalles con eso porque me pongo aquí triste, me pongo aquí a llorar Y no quieren eso, más aparte aquí su Papu Makoto está aquí desmañanándose Tengo sueño, no sé ustedes pero yo tengo sueño y pues vamos a ver qué tal se nos da De hecho ahorita no hay guerra, no, no hay guerra, madre mía Está tardando en que busquen guerra Por cierto Estas, muchos me han estado preguntando Makoto, ¿en qué te vas a gastar tus gemas? O sea, no muchos pero a uno que otro le hace ilusión saberlo Y pues ya lo dije, compañeros, me los pienso gastar en renquer monstruos y comprar runas Así que el otro día compré runas, le compré una runa de fuerza a mi reina roja Y de por ahí compré otras dos porque iba sobrado Y dije, venga, otras dos Compré tres runas de nivel 10 Y ahorita estas gemas me quedan casi justas, casi justas para lo que yo quiero Que es comprarme este 16 Timerion, creo que me hacen falta Y no me acuerdo cuántos Lernian, pero como nueve Lernians Así que creo que es justito, justito lo que me queda Son 6500 gemas en eso Y poder rankearlos a nivel 130, tanto a Lernian como a Timerion Pero todavía no estoy seguro si van a ser esos Porque otros monstruos también hay que me hacen falta Me hacen falta Urus Urus también es un muy buen monstruo de espíritus Que me haría también mucha ilusión llevarlo a nivel 130 Megaosteum también me hace falta subirlo a nivel 130 Porque es otro monstruo bastante bueno Que está en la categoría de... En una categoría de los libros que me hace falta, eh Se los juro No me acuerdo cómo se llama ¿No muertos? O un Dead si es no muertos Porque en Inframundo sí tengo varios Pero en no muertos ahí sí estoy peladísimo Y me hace falta un Dark School al 130 Y no tengo suerte con los cruces Porque miren, es que me fascina Me puse a hacer cruces para el evento que estaba de cruces Y más aparte para este reto de 32 horas Y me salieron dos Torders Así, pam Rapidísimo Dos Torders Y gracias a ellos me llevé 25 gemas en el reto ¿No? Muy bien Pero no me sale otra cosa Los Torders me salen bien Me salen muy bien esos cruces de Torders De hecho Torders es el legendario más fácil de sacar Se los digo yo porque A mí me sale muchísimo Y estoy seguro que es el legendario más fácil de sacar Porque sus combinaciones creo que Hay algunas con menor tiempo Que en otros legendarios que son con más tiempo Así que se los digo yo Pueden sacar Torders fácilmente Si están buscando hacerse granjas de legendarios Aunque ahorita ya no sale tan rentable Porque ya no generan lo mismo que antes Así que bueno Como les digo No tengo nada de suerte con otros cruces Quiero sacar Torders Y no me salen Me salen Dark Noobies Me salen Sucubas Ni siquiera me salen Fallemelindas ¿Eh? Que otra cosa que también quiero rankear Bueno Cosa Otra diosa que quiero rankear Pero bueno Vamos a recoger por aquí la comidita Para estar listos ahorita Para mover aquí mis fichitas Digo mis cartitas Lo que sea Macota A ver Te entendimos A ver Ahí está Vamos a plantar de nuevo De hecho ya cuánto me queda del templo Uy 19 minutos Bueno Última ronda con templo gente Así que No me voy a llevar Ni de chiste Al este Dino volador Porque no me queda Tiempo suficiente Para juntar otras 19 mil fichas ¿Eh? O tal vez si Tiempo suficiente Creo que tal vez si Ganas suficientes Como que no Porque muchas veces Es que los retos de 72 horas Me dan un buen de flojera Eso si Entrar cada hora Me cuesta muchísimo trabajo Y mucha gente siempre cree que Makoto se la vive aquí en Monster Legends Que se la pasa aquí todo el día Jugando Monster Legends Y no gente Yo entro cada 4 horas Más o menos al juego Y bueno Para los retos Que son como de Laberinto O de Isla progresiva Que de hecho ya se viene La nueva isla progresiva Si me acuerdo Por aquí les dejo La nueva pantalla de carrera Que se me hizo bastante chula No sé por qué Pero esa si me gustó Y eso que los monstruos Que van a salir Están bastante No sé Feitos Nos aparecen changos No me terminan de convencer La isla celestial A ver Pero ya Makoto Deja de enrollarte tanto Enrollarte Y vamos a entrar Aquí al reto de 72 horas Tengo 20,846 fichas 20,846 fichas Ojo No son las que se necesitan Para llevarse a Babayaga Al sí o sí Para llevarse a Babayaga Al sí o sí Son 23,900 fichas Creo me parece Haber leído por ahí Y bueno También Otra gente Me estuvo molestando Bastante O me estuvo diciendo Makoto ¿Por qué no subes Los precios de los monstruos? Pues es que creí Que ya lo sabían Cuando hay una información Así de fácil De encontrar Y así de fresquita Si Makoto no la sube Luego, luego Cuando sale Luego, luego Como que siento Que ya toda la gente Ya lo tiene Ya lo buscó Y pues Digo ¿Para qué lo subo? Así que ayer Por eso no subí un video Diciéndoles Bueno, es que les hacen falta Tantas fichas para esto Tantas fichas para el otro Pero No lo voy a volver a hacer Para el siguiente reto Les voy a traer la información Aunque me tarde un poquito Y luego diga Ya la gente Ya la debe tener Se las voy a traer Porque mucha gente Me lo pregunta Y yo sé que Yo sé que siempre Están aquí atentos Al canal de su Papu Makoto ¿Verdad? Lo sé Así que bueno Vamos a comenzar Por aquí a mover A la No sé Fea Baba Yaga Iba a decir A la linda Baba Yaga Pero no No tiene nada de linda Así que nos llevamos Por aquí Que nos llevaremos Una runa De fuerza grupal De nivel 2 Nada mal Justo lo que quería Para mi cumpleaños A ver También Mucha gente Bueno No me acuerdo Si vi un comentario Que dijo Me llevé A Baba Yaga A la primera Sí claro gente Es imposible Es imposible Aquí llevarse los premios A la primera Esto ya está Programadísimo O sea Desde que giraste Ya la primera carta Ya se sabe Cuál es tu siguiente carta Giras otra carta Ya se sabe Cuál es tu siguiente carta Así que no importa Así que no importa También si apagas El wifi Y dices Bueno Voy a apagar El wifi Para ver Este Si me va a tocar La carta En la siguiente tirada Pues no Porque apagas El wifi Giras la carta Y te va a tocar Una cosa ¿No? Vuelves a prender El wifi Haces cualquier otra cosa Para que cambie La probabilidad De que te toque Otra carta Que no sea Esa que ya te tocó Vuelves a apagar El wifi Y te va a seguir Tocando esa misma carta Porque este Ya está programado Es la que te sigue Así que si quieren Ustedes hagan la prueba Yo ya lo he hecho Y Es bastante triste Están bastante amañados Estos retos De 72 horas Pero en esta ocasión Les digo que no me terminó De desagradar Porque te puedes llevar Una babayaga Ranqueada A nivel 110 Así que Ni tan mal Es básicamente No Es más Verá Es más Que antes Cuando Eras 100 estrellas Los monstruos Que te puedes dar Tres vueltas Aquí al Al reto A lo mucho Los subías A nivel 105 Así que Así está muy bien Es que no me lo creo Me van a faltar fichas Te van a faltar fichas Makoto Es de lógica Y ojalá no Ojalá no Porque va a ser muy fail Estar haciendo aquí el video Consiguiendo a babayaga Que de hecho Le voy a poner así Consiguiendo a babayaga Y si no pasa Pues Lo lamento gente Porque Ya no depende de mi O tal vez si Pero Ya tenía ilusión De subir este video Y yo Tengo fe En que No tengo tan mala suerte Y me va a tocar En la carta Que me tiene que tocar No en la última Sino en la semi última O en la antepenúltima Que es Más o menos Donde ya se puede Obtener el monstruo Y espero que me toque Venga Ya hay que ponernos aquí Atentos A ver cuáles premios Recojo Porque también Me estoy llevando Pura basura Me faltan esas 30 células De Trilops Que no me hacen falta Porque yo Ya tengo Madre mía Yo ya tengo a Trilops Pero Pues Tampoco le diría que no Miren ahí está Es que hay que decir Que no me hace falta Para que me lo den Bueno es que También esas gemitas Que están ahí Como pueden ver Tengo un montón de gemas Así que Tampoco las gemas Me hacen falta Bueno ya no coló Así que bueno Otra vez Otra vez Es que 8 y 5 gemas Que den aquí Son demasiada pocas Deberían de dar 20 o 30 Ni siquiera las quiero Así que Ni me las den Ya ven Madre mía Es que macota Ya está captando Por aquí A ver Venga Otra vez Otra vez Es que Es que esa Abayaga Es un monstruo Horrible Está re fea Yo para que Quiero un monstruo Así la verdad No me hace ni falta Bueno Creo que todavía No había probabilidad De que me toque Es en la tercera O cuarta Así que Tal vez Por aquí Más o menos Ya empieza a haber probabilidades De que me toque Así que bueno Voy a girar una más Y ya después Ahora sí Aquí empezamos Con la psicología inversa Más aparte No tengo Un monstruo a nivel 110 No me sirve a mí Para nada Así que Para qué Yo quiero una Babayaga Espero que no me toque Bueno Cinco gemas Ni tan mal A ver Siete mil Y cacho fichas Tres movimientos Babayaga No te quiero Prefiero la runa Prefiero la runa Fíjense Madre mía Maldito juego asqueroso Me dio la runa Y bueno Bueno Había dos runas Así que Es que no me gusta Esa troll fea No la necesito No la quiero Y más aparte No la voy a ocupar No me lo creo En la última carta Gente En la última Carta Me va a tocar Babayaga Es que Esto no me No me parece justo El juego me odia Me odia tal cual Y ustedes tal vez Me estaban diciendo Gírala otra carta Pero es que es imposible verlo Es imposible verlo Se los digo yo Y bueno No tuvimos nada de suerte Me lleve todos los premios Hasta el último A Babayaga Me pude haber ahorrado Cuatro mil fichas Cuatro mil Malditas fichas Que me hubieran servido Para el Dino Volador Y tal vez Si me hubieran sobrado Esas cuatro mil fichas Si me hubiera puesto Las pilas ahorita Y tratar de conseguirlo Pero Ahorita como están las cosas Tengo que gastar Tres mil fichas más Bueno Cuatro mil fichas más Y después juntar Diecinue mil fichas Para el Dino Volador Es un poco complicado De gente Así que bueno Ya me enojé bastante En este video Pero bastante Como no tienen una idea Y eso que estoy dormido Porque cuando Makoto está dormido No se le oye así como Voz de Tan enojado O no sé También se me oye La voz más madura De hecho cuando estoy dormido No sé por qué Pero ahí está Reto Más o menos Completado Porque es mi único objetivo Llevarme a Babayaga Así que ya lo tengo Esperen su review Si 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 Dentro de unos días Esperen su review De hecho Hoy subo la review De ¿Cómo se llama? De Live In Forest Que también ya se las tenía prometido Y bueno Espero que les haya gustado Este video aquí Con la psicología inversa De Makoto Haciendo de las suyas Para ver Cómo me conseguía El monstruo Pero no No pasó Se los dije Es que tenía el presentimiento De que me iban a faltar Fichas O sea Esas fichas Que no había conseguido Que me iban a faltar Pero bueno Espero que me perdonen Así que Ya saben Si les gustó este video Pueden dejar su suculento like Comentar o compartir La verdad Se los agradezco bastante Y bueno Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente Chao Madre mía Tiene sueño Makoto Se nota Si 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 Gracias por ver el video.